La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, ha confirmado el gran avance del país norteamericano en energía de fusión nuclear. Los investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California han logrado provocar una fusión nuclear con ganancia energética neta. Así, por primera vez en la historia se ha obtenido más energía que la empleada en provocar la reacción, un primer paso que supone decisivo para conseguir una ganancia de energía de producción menos costosa y limpia con el medioambiente. La Facilidad Nacional de Ignición es el sistema más grande y más energético del mundo. Durante los experimentos, 192 laseras de energía de energía de alta enero convergen en un objetivo de la tamaño de un pepercón, calificando una cápsula de deuterium y tritium a más de 3 millones de grados de celsius y, brevemente, simulando las condiciones de una estrella. Si bien el camino hasta que esa energía se pueda producir a gran escala es largo, este paso supone un comienzo en la creación de una energía nuclear limpia e incluso inagotable.